El empleador soporta no solamente la conectividad, sino adicionalmente de acuerdo a la normatividad tiene la responsabilidad de brindarle los mecanismos al teletrabajador. Obviamente el teletrabajador tiene una serie de responsabilidades y esas responsabilidades pueden por ejemplo estar soportadas en algún tipo de software que el empleador quiera instalar en el proceso. Así que para responder su pregunta exacta, el ancho de banda y la conectividad la soporta el empleador. El empleado tiene la responsabilidad de aceptar, o sea así lo han acordado, la utilización de un software para seguimiento. Hay muchos software en el mercado que permite hacerle seguimiento al teletrabajo.